La semana pasada estuvimos completando el trámite para la construcción de 65 viviendas en Ramírez que por supuesto ahora depende de una validación, una no objeción financiera en Nación pero bueno, de parte de la municipalidad está a la disposición de los terrenos está cumplimentado todo lo que tiene que ver con el trámite administrativo y ahora insistir y esperar que lleguen las viviendas que sabemos que es sin ninguna duda la demanda más importante de los vecinos hoy, la demanda habitacional tenemos que trabajar fuerte en esa temática tenemos que profundizar las soluciones porque estamos en una situación muy compleja de muchas familias en una ciudad a la que nosotros les demandamos crecimiento tenemos que darle también respuesta habitacional porque hace a la calidad de vida de los vecinos y también contar, un dato no menor, van a empezar a construirse pronto las 10 viviendas para los trabajadores municipales que también empieza a dar solución a una problemática ¿En qué zona sería? Esto es en la zona, digamos, sur de la ciudad en concreto lo que tiene que ver con el plan de 65 viviendas en el predio adquirido por la municipalidad en Eva Perón al final Eva Perón y Rivadavia y el predio de trabajadores municipales que está sobre barrio Islas Malvinas, digamos en Belgrano al final